Una noche más Pensando en esta habitación Intento olvidar Es que no puedo sacarte de mi corazón La luna es testiga de los besos Bajo las estrellas hoy Ya no queda nada del presente Que tuvimos tú y yo Solo mi almohada sabe lo mucho Que quiero abrazarte Que si tú y yo podemos lo de antes Solo dejemos fluir Si lo nuestro se da otra vez Si lo nuestro fue un juego Me gustó jugar tu juego Pero ya se terminó lo que empezó con un texteo Tus cartas no las tengo Tus fotos no las veo Pero si escucho tu nombre Todo vuelve y te recuerdo Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo No es justo que mi vida se acabara Cuando ya no sientas nada Solo soy un barco Solo soy un barco viejo En el mar muy a lo lejos Desterrado de la vida por ti Solo mucha oscuridad viví No he podido parar de sufrir La depresión me está matando Solo nuestro fue un barco viejo Me gustó jugar tu juego Pero ya se terminó lo que empezó con un texteo Tus cartas no las tengo Tus fotos no las veo Pero si escucho tu nombre Todo vuelve y te recuerdo Todo vuelve y te recuerdo Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo más Todo vuelve y te recuerdo No fue un juego Me gustó jugar tu juego Pero ya se terminó Lo que empezó con un texteo Tus cartas no las tengo Tus fotos no las veo Pero si escucho tu nombre Todo vuelve y te recuerdo